Sí, señores, vamos a dar inicio al panel de Blended Finance, movilizando recursos para la financiación de proyectos con alto impacto de desarrollo. Por favor, les pedimos que tomen asiento. En el escenario nos acompañan el señor moderador José Luis Curbelo, presidente de Cofides, y los panelistas Ignacio Corlazoli, Gloria Gamero, Gisela Campillo, Dante Mossi, Filip Simsac y Alejandro Álvarez. ¿Qué se tiene que hacer con esta cosa? ¿Se tiene que hacer con esta cosa? Teóricamente esto debe funcionar. ¿Funciona? Bueno, buenos días. Aunque estamos empezando con 45 minutos de retraso, intentaremos por lo menos conversar durante alrededor de una hora sobre financiación combinada o Blended Finance. La mejor definición de financiación combinada la darán los compañeros que van a estar hablando. Yo simplemente voy a hacer referencia, por ejemplo, a un proyecto que Cofides acaba de obtener financiación por parte de la Unión Europea, que es un proyecto prototípico de Blended Finance. Es un proyecto que se llama el Fondo Uruma, que es de alrededor de 100 millones, donde hay 70 millones aportados por el sector privado que espera obtener una rentabilidad de mercado. Está estructurado a través de uno de los fondos de la Caixa. Después va a haber 10 millones como primeras pérdidas aportados por la Unión Europea, una garantía de primeras pérdidas. Dentro de estos 70 millones hay un millón. Los millones que decía antes, estructurados por la Caixa, también hay otro millón adicional aportado por Cofides. Y después hay 20 millones que aporta la ECID, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a través de su fondo FONPRODE. Es decir, es un fondo… Y además de todo esto, hay otros 9 millones de asistencia técnica aportados por la Unión Europea, más de los cuales un millón, esperamos que se puedan movilizar dentro de instituciones filantrópicas o dentro de organizaciones de la sociedad civil, para estructurar un paquete por el que se pretenden financiar la cadena de valor agropecuaria, básicamente en América Latina y en África, trabajando tanto directamente con empresas finales como a través de intermediarios financieros. Es decir, en resumen de lo que estamos hablando es de la mezcla de recursos de distinto origen y con distinto apetito al riesgo, de manera que podamos hacer bancables operaciones que en estricto senso sería difícil de hacer bancables, bien porque se dirigen a sectores que sean complicados, bien porque se dirigen a economías sobre las que no hay excesivo apetito al riesgo. Bueno, de esto es de lo que vamos a hablar, de distintas formas de hacer blended finance, de lo que distintas instituciones aportan a lo que son los programas de blended finance, de lo que las multilaterales, la sociedad civil y la filantropía y el sector privado puede aportar en toda la estructuración de este tipo de operaciones. Entonces, para el objetivo de esta mesa, en el fondo es hablar de las iniciativas de blending de la Unión Europea, entre otras cosas, porque la Unión Europea es el actor y especialmente desde nuestro punto de referencia el actor más relevante en la movilización de recursos de blended finance. Quizás también hablemos del Fondo Verde para el Clima, que es el Fondo Verde de Naciones Unidas para la financiación de proyectos climáticos. Vamos a ver lo que las sociedades, las organizaciones de la sociedad civil piensan del blended finance y especialmente cómo se ve esto desde el mundo de la filantropía y si acaso podremos hablar de algunas experiencias. En el panel hemos juntado a una serie de expertos que yo creo que son muy relevantes. En primer lugar va a hablar Gisela Campillo, que con un amplio currículum ha trabajado en muchísimas instituciones, está actualmente en la Unión Europea y es la que es gestora de la facilidad LIFE, que es uno de los actores esenciales en la estructuración del project finance. Después le pasaremos la palabra a Felipe Sinsac, que trabaja en el Banco Europeo de Inversiones. Posteriormente hablará Gloria Gamero, que está en CAF. Lo tengo puesto de manera que tengo que ir dando… Luego hablará Dante Mossi, que es el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. Y finalmente será Alejandro Álvarez… Ah, no, me he olvidado de ti. No sé a mí que me hizo el BID cuando trabajé, que me he olvidado del BID. Ignacio Corlasoli, que es el representante del BID aquí en Madrid para toda Europa. Y finalmente su antecesor en el cargo, Alejandro, que ahora trabaja en Venture Philanthropy. Tenemos muy poquito tiempo. Lo ideal sería que cada uno de vosotros hablara un máximo de cinco minutos, seis minutos, y después sea el público quien tome la palabra y haga las preguntas. Si no hubiera palabras y preguntas, yo tengo preparadas una serie de preguntas que iría haciendo hasta que agotásemos el tiempo. pero espero que sea la audiencia quien tome la iniciativa. Y sin nada más que decir, bueno, pues Gisela, como tú quieras. se me escucha entonces, ¿no? Sí. A ver. Bueno, lo primero, muchas gracias al IDE por la oportunidad que para la Unión Europea es una asociación muy, muy importante y nos permite poner cara a muchos de los socios que tenemos en América Latina y el Caribe y que normalmente no tenemos la relación directa sobre todo desde Bruselas, ¿no? La tenemos con nuestros socios principales, que varios están aquí sentados, pero para nosotros es una oportunidad muy importante de darnos a conocer directamente, conocerlos a ustedes y, bueno, pues como socios estratégicos en la región que son los que trabajan con los proyectos directamente en muchos casos, ¿no? Entonces, lo voy a hacer cortito para no aburrir a nadie. Tengo la suerte que vienen los demás después, que esto no lo sabía, así que pueden complementar o espero que no desmentir, sino confirmar. Entonces, yo, bueno, trabajo en la Unión Europea en la comisión directamente y soy la responsable de la Facilidad de Inversión de América Latina. Hay otra facilidad para el Caribe, pero la verdad es que voy a hablar solamente de América Latina, que es la que realmente, pues, manejo. Pero, bueno, para cualquier duda en mi contacto lo tendrán después. Muy rapidito, como ya ha comentado nuestro moderador, se trata de una facilidad de, en su mayoría, donaciones. También, desde hace un par de años tenemos la posibilidad de dar garantías y equity a proyectos, pero, bueno, tradicionalmente siempre han sido donaciones. Hasta ahora hemos financiado más de 380 millones de euros desde el 2010. Ha habido 45 proyectos y, bueno, tal como funciona la facilidad es que nosotros trabajamos con un socio principal que es una institución europea. Hasta ahora nuestros socios principales son AECID, la AFD, KFW y el BEI, que como Banco Europa es nuestro socio principal, pero cualquier institución que está capacitada por la Unión Europea para gestionar fondos puede presentar propuestas, ¿no? y luego trabajamos, bueno, me estoy adelantando, me parece, un momentito, voy a ir aquí, luego trabajamos muy directamente también con el BID, con la CAF y con el BECIE como socios cofinanciadores de proyectos y, en muchos casos, implementadores de los proyectos, ¿no? Y luego, pues, en segundo nivel, pero no menos importante, están, pues, el sector privado que financia muchas de nuestras actividades, por supuesto, los gobiernos de la región y mucha banca de desarrollo, de hecho, tenemos proyectos con varios de los que están aquí sentados. Bueno, yo, ah, bueno, voy a ir un momentito rápidamente, simplemente que, uy, puede ser tanto asistencia técnica como subvenciones a la inversión o lo que he comentado ahora, estos instrumentos que para nosotros no son nuevos, para ustedes sí, pero que son garantías y que son, pueden ser reembolsables, que es algo que nosotros antes no contemplábamos y ahora, pues, sí se puede. Entonces, bueno, nos parece que también amplía un poquito el abanico de posibilidades y lo que nos interesa es trabajar cada vez con más socios y con estructuras un poquito diferentes, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente quería dar un comentario sobre qué papel pueden tener, pues, los que están aquí sentados a la mesa, digamos, para nosotros, pues, lo más importante es que sean socios de una institución que presenta proyectos como líder en la facilidad, luego, en muchos casos directamente implementador y los que al final trabajan muy de la mano con el gobierno y con el sector privado haciendo ese vínculo para ejecutar los proyectos. Entonces, para nosotros, uno de los temas que quería transmitir es que nosotros tenemos delegaciones en todos los países y se ha visto, nuestro interés muy fuerte es que nos conozcan y nosotros conocerles a ustedes porque es una manera de que los proyectos también, pues, estén mejor diseñados, ¿no? Si desde el principio se conoce lo que hace la Unión Europea, se puede trabajar en conjunto con nuestros socios principales que presentan las propuestas para entre todos sacar los mejores proyectos y también entender bien dónde están los puntos fuertes de cada institución, ¿no? Entonces, para nosotros esto es un foro crítico para los proyectos que están en ejecución y sobre todo los que queremos que sigan viniendo, ¿no? Esto es un pedido de mi directora que queremos trabajar con Alide, queremos trabajar con los socios mucho más, así que eso les paso. No quería enrollarme más que esto se lo voy a compartir, bueno, los compañeros, pero simplemente más o menos tenemos un presupuesto de 50 millones de euros al año desde el 2010 y hemos apalancado aproximadamente ocho billones y medio en estos años. En cuanto a sectores hay muchísima amplitud, pero sobre todo se ha concentrado en temas de agua pues simplemente por la necesidad de capital intensivo pues ha habido muchas propuestas del sector agua y saneamiento, también de energía, energía renovable y bueno, pues también tenemos muchos temas de desarrollo urbano, agricultura y un enfoque muy fuerte estamos dando al sector privado, el sector privado en sentido de acceso a crédito, promoción de las pymes sobre todo, pero bueno, eso es un enfoque estratégico que estamos empujando. A nivel países pues intentamos mantener un poquito un balance pero obviamente hay países de los que tenemos más propuestas y países de los que tenemos menos, pero digamos que el abanico está abierto a todos y tenemos interés en trabajar con todos, o sea que por ahí no hay ningún tipo de restricción. El fase cicloproyectos no me quiero extender mucho aquí porque les digo puedo pasarles esa información por otro lado pero todo comienza con una conversación a nivel conceptual, estratégica entre la delegación, nosotros en Bruselas, el Banco Líder y por supuesto con las conversaciones que ha tenido con el gobierno y con la banca de desarrollo del país. Entonces cuando se ha acordado que una propuesta puede ser interesante ya se siguen los siguientes pasos que es preparación de lo que llamamos nuestras fichas de proyecto que es una solicitud donde se detalla por qué se pide este dinero a la Unión Europea, con qué objetivos finales, qué se va a conseguir, qué socios están, cuál es la gobernanza, cuáles son un poco los indicadores que se quieren lograr y sobre todo muy importante la adicionalidad de la Unión Europea, es decir, por qué se pide una subvención para este proyecto en concreto. y es un proceso que muchos de los que están aquí lo conocen es pesado pero yo pienso que merece la pena porque lo que queremos es empujar proyectos que sean un poquito diferentes, innovadores, que sean más arriesgados y que no se podrían financiar en el mercado de capitales normal y que creo que podemos dar un valor añadido en ese sentido. Ese es nuestro objetivo por lo que estamos trabajando. Bueno, hasta ahora ya he comentado que ha habido bueno, ha habido 45 proyectos pero hasta ahora pues hay 43 en ejecución, se han cerrado varios con resultados pues muy variados porque hay temas de energía, sobre todo eso lo que decía renovables, temas de capacitación, mucho fortalecimiento institucional, temas de medio ambiente, cambio climático también y luego pues varios proyectos en, por ejemplo, concretamente en Centroamérica muy de crédito a pymes y de fortalecimiento, pero bueno, estamos trabajando mucho en sacar ahora mismo a la luz los resultados obtenidos y seguir trabajando para darle difusión a lo que estamos haciendo y lo que están ustedes haciendo. Entonces, bueno, para eso aprovecho y pongo aquí la publicidad que acabamos de hacer un poquito existir en las redes que no existíamos. Entonces, aprovecho para poner aquí que nos sigan, que queremos dar a conocer lo que hacemos. De hecho, estamos preparando una página web que queremos poner los proyectos que tenemos en ejecución con nuestros socios y aprovechar para también decir que estaremos en los European Development Days en Bruselas en 18 y 19 de junio por si van a estar por allí pues que visiten el stand, vengan y bueno, simplemente ya sin slide decir unas cuantas palabras sobre el futuro. No sé si saben cómo funcionan los presupuestos de la Unión Europea, pero dura siete años y estamos al fin de un ciclo. El año que viene acabamos y vamos a tener, estamos en plena discusión del presupuesto de la siguiente, digamos, comisión que será del 2021 al 2027. Entonces, lo que no, estamos en negociación, no tenemos claridad exactamente de qué presupuesto va a haber para qué, pero lo que sí se sabe es que va a seguir habiendo un presupuesto muy importante cada vez más para blending, para garantías sobre todo de manera muy importante y que es muy probable que América Latina y el Caribe entren dentro de este paraguas que hay ahora mismo que se llama el Plan Europeo Externo de Inversión que lo que hace es amalgamar diferentes fuentes de financiamiento, pero muy fuertemente el blending habitual que conocen ya ustedes con una garantía de la Unión Europea a carteras de proyectos, ¿no? Entonces, eso ahora mismo está activo solamente en África y en lo que le llamamos la vecindad, pero el plan y esto, vamos, no me atrevo a afirmarlo, pero es muy probable que se amplíe también al resto del mundo, ¿no? Y otro de los temas que me parece importante es que se está trabajando en tener un solo instrumento de financiamiento para la ayuda exterior que incluirá países lo que llaman graduados como no graduados, por supuesto los países graduados tendrán menos presupuesto, pero lo que se supone es que sí que se va a poder seguir trabajando en muchos países de la región que hasta ahora con cooperación bilateral tradicional de la Unión Europea se habían quedado fuera del acceso, ¿no? Entonces, quería mandarles el mensaje de que va a seguir habiendo recursos, de hecho, cada vez más, el blending es una parte muy importante del futuro del trabajo de la Unión Europea fuera, y que América Latina es un socio estratégico, así que, bueno, quería mantener esta línea y, bueno, darles las gracias. Gracias. No me quería enrollar más. Gracias. Tienen mi contacto. Gracias, Gisela, por tu presentación y por darnos el mensaje final de que cuando se cierre el programa financiero actual de la Unión Europea, pues pareciera que en el futuro en el plan de inversiones exterior de la Unión, pues vamos a seguir teniendo recursos para blending y para asistencia técnica en el conjunto del mundo. ¿Philip? Sí. Muchas gracias. No sé si puedo tener acceso ahora a la presentación con el actual Bay. Sí, muchas gracias. Señores y señores, muy buenos días. es para mí un gran placer y un privilegio de participar en este taller para presentar la experiencia del Banco Europeo de inversiones en el sector de la finanza combinada, que es, de hecho, una de las herramientas básicas utilizadas por el Banco Europeo de inversiones, de hecho, tanto dentro de la Unión Europea como en sus actividades fuera de la Unión Europea, porque de hecho es una de las especificidades del Banco Europeo de inversiones de actuar tanto en países y economías desarrolladas como en países en economías emergentes y países en vía de desarrollo. Implementamos como Banco Europeo de inversiones las políticas de cooperación y de ayuda para el financiamiento de la Unión Europea y utilizamos dentro de la Unión y como fuera las herramientas de finanzas combinadas en su definición limitada como la mezcla de recursos del presupuesto europeo con nuestras financiaciones sino también una definición más amplia que la financiación con la mezcla de los recursos del Banco Europeo con los recursos de las demás instituciones financieras internacionales y del sector privado que de hecho es imprescindible en nuestra actuación para el futuro si queremos lograr las metas de los objetivos de desarrollo sostenible y hablaremos del tema después en este panel de hecho el BEI actúa en varias geografías hoy y dado la limitación de tiempo que tenemos nos vamos a enfocalizar sobre nuestra experiencia en América Latina y el Caribe donde podemos movilizar una gama de producto como Banco Europeo muy importante obviamente la base de nuestra actuación son los préstamos a largo plazo concedido a condiciones muy atractivas tanto para el sector público como el sector privado pero también el blending es una de las herramientas fundamentales que podemos utilizar para básicamente aprobundizar el impacto de nuestras operaciones y básicamente asegurar la bancabilización de muchos proyectos que sin el blending no serían viables para nuestra intervención y también el BEI puede estructurar operaciones de advising de asesoramiento y en particular en el marco de operaciones financiadas por el blending empezamos nuestras actividades en América Latina hasta 26 años hemos estructurado financiamiento para unos 117 proyectos para un total de financiamiento del BEI de más de 8 mil millones de euros y todo eso en cooperación muy intensa con las demás instituciones financieras internacionales y la Comisión Europea básicamente nuestra tenemos una actuación muy amplia en términos de diversificación geográfica y sectorial nuestra estrategia hoy por hoy es de gradualmente aumentar nuestra ayuda para la inversión en América Latina financiamos solamente proyectos de inversión y lo hacemos ya un aumento gradual de nuestra financiación nuestro programa hoy por hoy es de aumentar hasta unos 900 millones de euros por año nuestra financiación en América Latina y para aumentar el impacto que tenemos en la región de tener un número más grande de proyectos y como se puede ver en esta lista podemos ver que el año pasado el BEI estructuró 15 proyectos de financiación en América Latina y eso en adición actuamos también en el Caribe también una de las características del pasado reciente es que aumentamos gradualmente también las financiaciones dedicadas a respaldar instituciones del sector público tanto en financiación directa como también vía la banca pública y en particular una de las características de los dos últimos años hemos aumentado de manera significativa nuestra cooperación con los miembros de ALIDE y como lo indicó el presidente Hoyer en su discurso de introducción las operaciones con los miembros de ALIDE ahora hoy por hoy representan un tercio de nuestro pipeline operacional para los dos próximos años lo que nos anima mucho con el tiempo descontado voy ahora a focalizarme sobre nuestra experiencia en el uso del LIFE hoy por hoy hemos movilizado 10 operaciones de LIFE de lo cual es 8 en América Latina son operaciones que tienen un nivel de apalancamiento muy elevado lo que es básicamente uno de los valores de este programa porque estos proyectos han permitido al BEI de viabilizar financiamientos para unos 600 millones de euros porque sin esta contribución de LIFE yo creo que no hubiera sido posible viabilizar estos proyectos como los implementamos y eso básicamente viabilizó unas inversiones de 1.600 millones de euros básicamente con respecto yo quería dar unos ejemplos pero yo creo que podríamos discutir el tema después básicamente utilizamos este blending para financiar operación de asistencia técnica para la capacitación de nuestros prestatarios y también de los beneficiarios nacionales para investment grant para viabilizar financieramente estos proyectos intentamos también estructurar investment básicamente operaciones de garantías y intentamos ahora yo creo que yo quería indicar una de las operaciones recién en Haití que estructuramos con una básicamente con el liderazgo dado al BID que es básicamente una de las modalidades muy innovadoras que hemos intentado recientemente con el BID con respecto al futuro básicamente el BID está totalmente comprometido a básicamente conseguir o contribuir a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y en este marco consideramos que el uso de los instrumentos de Blandín será imprescindible y pueden yo creo que ponemos los miembros del ID en particular pueden contar con el compromiso del BID para seguir y aprofundizando nuestra cooperación en este sentido muchas gracias pasamos la palabra Gloria Gamero que actualmente es la directora de financiamiento institucional de la CAF y con la que tuve el placer de trabajar cuando yo trabajaba en CAF placer Gloria vamos a esperar la presentación bueno buenos días a todos muchas gracias por permitir al ID y cofides por la invitación y por el placer de compartir con todos ustedes que es para CAF la financiación combinada nuestros éxitos nuestras historias y bueno nuestras conclusiones acerca del tema CAF es el Banco de Desarrollo de América Latina gran aliado para el desarrollo de países latinoamericanos en nuestro ADN está buscar la búsqueda la rentabilidad social y ambiental la alineación de los objetivos de desarrollo sostenible el cierre de brechas y el desarrollo sostenible inclusive la integración regional todo esto con el objetivo de mejorar en la condición de vida de los latinoamericanos con una visión de recursos escasos queremos poner el dólar eficiente el dólar donde se requiera y hemos preferido darle importancia a los proyectos en calidad calidad de eficiencia versus a una escala yo estoy segura que todos en nuestro panel hemos hemos coincidimos en la necesidad de cerrar la brecha de inversión versus los recursos que tiene disponibles América Latina debemos enfocarnos en buscar un blending eficiente soluciones a la medida atracción de nuevos socios y sobre todo mucha innovación quiero pararme antes de decirles lo que es financiación combinada en la CAF donde está la CAF actualmente nos estamos concentrando en objetivos corporativos que apuntan desarrollo sostenible y la integración regional en estas cinco aristas eficiencia equidad sostenibilidad institucionalidad e integración todo esto con el beneficio transversal de incorporar inclusión financiera ciudades inteligentes corredores logísticos y la agenda digital voy a pasar esta lámina que es básicamente el enfoque de nuestro portafolio básicamente básicamente es en infraestructura con un 56% pero en aras del tiempo voy a seguir adelante hay dos conceptos relevantes en la actual CAF una es el impacto al desarrollo y la otra es el aporte al desarrollo es por eso que estos dos conceptos son importantes al momento de hablar de la cofinanciación combinada en la CAF impacto al desarrollo es el cambio resultante de la intervención pero ahora CAF se está enfocando en aporte al desarrollo como contribución agregada de nuestro financiamiento en la región es un concepto muy potente del cual ustedes van a ver adelante nuestras aprobaciones en el 2018 tuvieron un aporte al desarrollo en 2 millones 427 mil beneficiarios en infraestructura energética 5 millones beneficiarios por una infraestructura en telecomunicaciones 649 mil viajeros de transporte sostenible 2 millones de beneficiarios por mejora en su hábitat 39 mil hogares en conexión nueva entre otros indicadores el aporte al desarrollo estamos midiéndole en el bienestar de nuestros países y en el bienestar de los ciudadanos que financiación combinada en la CAF es el uso complementario del financiamiento reembolsable de fuentes públicas privadas y donaciones para proporcionar financiamiento en términos que resulten en proyectos financieramente viables y sostenibles con aporte al desarrollo y alineados a los objetivos de desarrollo sostenible a lo largo de nuestros 50 años en CAF hemos diseñado numerosos programas en blended finance y es una de las preguntas que me hizo Cofides esta mañana que de donde venían esta concesionalidad y este blended finance tenemos programas vehículos especiales diseñados para países con mercados maduros donde la sofisticación se hace requerida para poder impulsar el aporte al desarrollo las APP y las colaboraciones en fondo en los últimos 10 años hemos movilizado 2.650 millones en recursos movilizados que han favorecido 44 proyectos 14 países en la región donde un dólar de CAF representa una movilización de terceros de 1.7 es de hacer resaltar la colaboración que hemos tenido con KFW que nos ha otorgado fondos de 700 millones de dólares y nos ha permitido abaratar los recursos que tenemos en la región al igual el AFB ha sido una institución multilateral que ha contribuido con la CAF en estas iniciativas este ejemplo es un ejemplo principal lo que es el blended finance para la CAF es el metro de Quito 400 millones hemos aportado de nuestros recursos propios la catalización del JVIC el ICO el abaratamiento de alrededor de 90 millones de dólares del CAF a través de dos programas uno de cambio climático y otro de transporte urbano y cuál es nuestro aporte al desarrollo la longitud la extensión de 22 kilómetros en infraestructura que ha beneficiado 458 mil personas al día luego tenemos voy a ir muy rápido vehículos especiales de inversión fondos de deuda senior para apoyar el sector de infraestructura Uruguay etcétera catalizamos recursos y lo principal son vehículos innovadores y sofisticados la colaboración definitivamente con el Green Climate Fund el GEF y el fondo de adaptación somos el primer banco multilateral que pudimos haber sido atreditados en el 2016 tenemos una gran colaboración con el fondo verde del clima y bueno pues nos otorgan créditos concesionales recursos y garantías esto no sirve ahora ya ya y por último no menos importante la IF que nos ha permitido apalancar los recursos de la Comisión Europea a través de las instituciones financieras europeas y aportando teniendo una asistencia técnica de 20 millones aportando 23 proyectos y 64 consultores 21 estudios quería mencionar lo del ejemplo tenemos un solo ejemplo de la cuenca del río Luján es perfecto ejemplo de Blending cofinanciamiento recursos y asistencia técnica muchas gracias querría yo pedir perdón a los panelistas por actuar en plan no pasa nada es pero gajes del oficio va a intervenir ahora el doctor Dante Mossi él es el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica y tiene una amplia carrera en Banca de Desarrollo durante muchos años estuvo en el Banco Mundial y ahora recientemente está trabajando muchísimo además con nosotros con el ICO con Cofides con España en general así que nos sentimos muy orgullosos de la contribución muchísimas gracias yo no traje la presentación porque realmente quería conversar un poco porque para mí es realmente una necesidad déjeme contarles del Banco Centroamericano de Integración Económica somos un banco creo que pequeño pero realmente muy relevante para la región centroamericana solo no me gusta dar muchas cifras pero más bien indicarles el para qué pero solo para poner un poco de contexto somos un banco con una cartera de 7 mil millones de dólares y apalancamos 3 mil más para nosotros el utilizar financiamiento combinado realmente no es una moda es una necesidad venimos de una región que es obviamente muy vulnerable a desastres naturales algunos hechos por mano humana y me tocó a nivel personal sufrir tragedias como un huracán que súbitamente en 48 horas es capaz de borrar de la faz de la tierra muchas vidas y años de inversión pública y privada en un plumazo entonces es ahí donde la combinación de recursos para un fin único es muy importante como comentaba el BESIE es una institución que tiene 58 años y parte del esfuerzo hoy es un banco chico pero a la vez provee cerca de la mitad del financiamiento externo a la región y la pregunta es bueno y cómo hacemos tenemos capital de países chicos tenemos ayuda de socios extrarregionales que son parte del capital accionario del BESIE pero eso no es suficiente definitivamente no es simplemente replicar infraestructuras carreteras líneas de transmisión es realmente traer el conocimiento que no está en la región un poco de la visita de aquí a Madrid por ejemplo es cómo logramos atraer no solamente financiamiento sino que también traer la inversión el conocimiento de otros socios por ejemplo viendo España nos encantaría y Europa en una forma más amplia retomar sectores como el ferroviario y obviamente probablemente lo pudiéramos hacer con fondos propios pero la idea es cómo atraemos no solamente financiamiento sino también el conocimiento y la experiencia global uno de los temas que me gusta mencionarle a los países clientes del Bessier y tenemos muchos tenemos muy muchos que son de alto ingreso como Panamá a países con muchos más retos como Cuba donde les digo miren no es tanto un tema de tasa es un tema de disponibilidad de fondos y disponibilidad de trabajar particularmente cuando las cosas no son fáciles el tema de cómo mezclamos fondos cómo somos socios yo siempre lo resumo somos el banco que estamos físicamente basados en la región y no nos vamos a ir independientemente cómo sea el problema yo traje una institución y no quiero hablar del pasado pero creo que es importante es muy fácil hablar de voy a hacer un proyecto en un país y si las cosas se ponen mal levantar maletas y me voy nosotros en Centroamérica estamos para quedarnos entonces somos un socio que no nos vamos fácilmente de un proyecto sino que tratamos de encontrar la solución a él trabajando con socios a veces los socios nos ponen un poco inquietos y bueno pues para eso estamos para convencerles por qué es importante estar ahí y por qué es importante estar con socios bueno los retos de cada país varían mucho tenemos países como Guatemala que es un país muy rico un sector privado dinámico que no tiene que envidiarle a muchos otros países pero es un país que no le gusta pedir prestado en forma soberana entonces cómo puedo atacar problemas que conozco que son desnutrición infantil un tema de poblaciones indígenas sin acceso a servicios públicos entonces la única manera que yo puedo acceder a estas poblaciones vulnerables sabiendo que soy un banco de desarrollo es a través de los socios probablemente con financiamientos a ONG financiamientos al sector privado que tenga un impacto en esa zona tengo países como Cuba donde como comprendemos hay una serie de restricciones internacionales a hacer negocios en ese país no obstante hay una necesidad real y la cual el BESIE pues está realmente apoyándose mucho en los socios europeos para poder tener un impacto en ese país hemos extendido nuestros brazos también a otros continentes como el continente asiático tenemos socios de la República China Taiwán y Corea y no es por gusto estamos muy lejos del Pacífico de Asia como estamos igual de lejos de Europa pero de la misma manera estamos tratando de traer esa buena práctica de Asia hacia Centroamérica en el tema de combinar financiamientos y miro aquí muchos de mis buenos amigos de KFW de AFD de España de muchas agencias con que trabajé muchos años atrás pero también creo que es necesario tratar de traer otra vez al sector privado la filantropía del sector privado no puedo dejar de olvidar que los donantes más grandes de las zonas realmente ya dejaron de ser los estados comenzó a ser el sector privado es una tarea pendiente que tenemos en el BESI de cómo realmente acercarnos más al sector privado exitoso que trabaja en América Latina y que llega la hora de devolverle algo a sus países donde trabajan cómo acercarnos a los socios que tenemos en la región Centroamérica ya considero esto Centroamérica y el Caribe por ejemplo son socios muy cercanos pero no tenemos comercio y nadie lo mira porque no es un tema central ni para Washington ni para otras capitales entonces el mezclar fondos solamente mezclar fondos con los grandes poderosos también con los hermanos caribeños que tienen instituciones quizá un poco más limitadas entonces nuevamente para el BESI el tema de combinar fondos no es un tema de gusto es un tema de necesidad ante unas necesidades muy grandes que tiene la región así que muchísimas gracias y ahora va a hablar Ignacio que es el representante del BID para Europa con sede aquí en Madrid y permíteme Ignacio antes de empezar y es el BID a pesar de que antes olvidé al BID en el fondo yo creo que fue el inventor del blended finance cuando el blended finance no tenía nombre que era cuando se creó el FOMIN es decir el FOMIN que tuve la oportunidad de ser uno de sus creadores durante unos cuantos años bueno pues al final lo que hacía era intentar mezclar recursos con distinto nivel de concesionalidad para impulsar el desarrollo del sector privado y el desarrollo económico actuando tanto sobre los marcos regulatorios y los aspectos institucionales algo de lo que hemos hablado muy poco pero muy relevante la infraestructura de los recursos humanos mejorar la calidad de los recursos humanos y en paralelo apoyar el desarrollo del sector privado de las microfinanzas de los fondos de capital riesgo etcétera etcétera entonces bueno partiendo de aquí Ignacio que a ver cómo te complemento ahora rápidamente por una hora de tiempo si ya han dicho los demás colegas no voy a explicar lo que es el banco yo sé que muchos de ustedes o son socios nuestros o de hecho muchos son clientes han estado hablando nuestros colegas acá estos días con Juan Antonio Kettered María Neto y Enrique Nieto presidiendo varios paneles o sea que más allá del BID lo que sí quiero insistir tampoco lo voy a presentar a ustedes la región es lo último que podemos hacer pero sí quiero insistir en un tema que no hemos hablado hasta ahora la región nuestra es un mix de países de renta media con economías emergentes eso tiene muchas implicancias a nivel de lo que estamos hablando acá con los socios europeos y ahí es donde el banco el BID el que tiene 17 socios europeos en su directorio hace la gran diferencia nuestro rol y el rol de mi oficina como tal es poder entender precisamente las necesidades de ustedes los clientes nuestros nuestros socios en la región y lo que están pidiendo los países europeos en este caso de lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer por ejemplo sé que acá está el Banco de la República de Uruguay en Uruguay muchos de los socios europeos no pueden trabajar o algunos de los socios el ICO no por ejemplo y se lo agradecemos como uruguayo la importancia acá es poder entender y como banco poder ofrecer plataformas o instrumentos en los cuales podemos ser de interés para ustedes apalancando justamente recursos en la región el banco es lo que viene ofreciendo esto se lo sabe ya a nivel tanto a nivel de instrumentos como a nivel de garantías el banco es la institución que en los últimos nueve años ha movilizado mil quinientos millones a nivel de recursos de lo que nosotros llamamos cofinanciamiento mixto quiero enfatizar mucho en cofinanciamiento mixto va un poco más allá hoy en día y la definición que tenemos los bancos multilaterales es lo que ya mencionaba Gloria en su momento y acá sí quiero enfatizar y por eso la importancia de la Constitución Europea son recursos que combinamos a nivel concesional con recursos nuestros o sea no vale la BEI y BID no vale AFD o KFDB y BID lo que sí vale en este caso son recursos de donación y en este caso quiero enfatizar que son muy pocos las instituciones que aportan recursos de donación y acá creo que hay que saludar el esfuerzo que hacen los países europeos a través de la Unión Europea precisamente aportando recursos uno de ustedes se refería a la institución como la Unión Europea una institución que esquillosa creo que en inglés digamos a San Andor Statement es un socio que tiene sus complejidades pero es el único socio y hay que reconocerlo que aporta recursos de donación entonces ¿qué nos permite a nosotros este tipo de recursos? acá lo que venimos ya haciendo lo que ustedes tienen a la izquierda lo que ya venimos haciendo a nivel tradicional lo importante creo que para el público que está hoy en día a nivel de Banca de Desarrollo es ¿qué podemos hacer a futuro? es la segunda columna ustedes ahí en Banco Nacional de Desarrollo ahí es donde tenemos que pensar nosotros las bancas multilaterales cómo podemos trabajar a futuro con ustedes o para ustedes movilizando este tipo de socios es el desafío que tenemos para el próximo justamente replenishment a nivel de comisión así como trabajar más con sector privado mucho más y para ello necesitamos una comisión europea que sea mucho más perdóname que te lo diga menos risk averse o sea que estén dispuestos a emprender riesgos creo que Cofides por ejemplo ha presentado excelentes proyectos que ya nos hubiera gustado poder sumarnos a ellos pero necesitamos una comisión que apueste al riesgo también para poder apostar al sector privado el BID acá les propongo los socios gracias a los recursos únicamente de la Comisión Europea tanto las dos facilidades la de América Latina y la que no hablamos hoy del Caribe movilizamos los socios europeos de hecho en el pipeline de la Comisión Europea dos tercios de los proyectos de la Comisión Europea se hacen a través nuestro o sea se hacen a través de un B y a través de una FD que es la FW junto con el BID eso es importante el BID de hecho es el único socio más bien la institución latinoamericana más europea que lleva ejercicios de diálogo y de programación con cada uno de los socios europeos y eso se repercuta en nuestros apalancamientos de recursos el año pasado por ejemplo 60 millones de euros de donaciones de la Comisión junto a ello a los recursos que cada operación es por ejemplo con Francia este año vamos a lograr 450 millones de donación de cofinanciamiento pero más allá queremos ahora apalancar nuevos socios el desafío está justamente en poder trabajar con los ICOs con los COFIDES a nivel portugués con SOFIDI y otros y además y esto es importante traemos a la mesa otros socios obviamente los que están acá presentes el Banco Centroamericano el ACAF pero también el Banco del Caribe pero también gracias a estos recursos hemos traído por ejemplo el Banco Islámico en Surinam y en Guyana gracias a los recursos de la Comisión en TAMES de Agua y Energía hemos trabajado también con JICA que ya había mencionado antes el GES y los Coreanos esto es importante decir que tenemos trabajando con el Banco ustedes pueden lograr una pluralidad de actores y eso creo que se le ofrece únicamente el video en este sentido nada más quería traer otro tipo de inversión que hacemos con socios europeos también que hemos logrado en la región el año pasado que fue una donación irónicamente a raíz del Brexit Inglaterra está mucho más presente en la región que antes y cerramos un acuerdo de 177 millones de pounds que son 250 millones de euros más o menos de dólares perdón para los países para México Colombia Perú México Colombia Perú y Brasil únicamente dirigido a programas de infraestructura sostenible justamente buscando catalizar inversiones mucho más privadas en ese sentido y lo importante es que estos socios europeos ven en la región al ser justamente lo que llamamos los países emergentes un laboratorio que ellos quieren replicar a futuro en Asia y más adelante en África pero lo importante que creo que el panel y ojalá que las preguntas de ustedes vengan en el sentido es no solo lo que hemos estado haciendo que ya estamos haciendo bastante creo pero qué pensamos hacer a futuro y uno de los desafíos ahora que viene y acá le quiero indicar como jefe jefe y Alex fue mi jefe es justamente que vamos a empezar a trabajar mucho más en el próximo sector que es el sector privado y filantropía gracias muchas gracias Ignacio esta definición maravillosa que has hecho de la comisión como institución quisquillosa te la voy a la voy a usar de vez en cuando especialmente cuando hablo cuando hablo de la comisión pero pero y ahora va a hablar Alejandro Alejandro fue el antecesor y jefe de Ignacio y ahora es el socio fundador de una plataforma internacional sobre venture philanthropy y sería interesantísimo que nos contase primero cuál es la interpretación que ellos hacen de la filantropía de la venture philanthropy y cómo ellos entran dentro de este mejunje de de la financiación blending muchas gracias José Luis gracias a todos también al IDE por acogernos aquí a ICO y Casa América la verdad que me hace una especial ilusión estar aquí entre los banqueros de desarrollo esta vez como un pájaro distinto una ave exótica pero trabajando en ámbitos que aunque son muy distintos en una escala muy distinta realmente son muy complementarios y aún así muy relevantes primero explicar quiénes somos efectivamente hace un par de años constituimos una cosa que se llama International Venture Philanthropy Center es un centro de excelencia para promover la filantropía estratégica de la inversión social con socios norteamericanos financiación filantrópica de hecho estamos constituidos como una entidad sin ánimo de lucro en el Reino Unido y nuestra misión es movilizar más capital del sector privado sea filantrópico o sea muy concesional de inversores para conseguir un mayor impacto social es simplemente ni más ni menos que eso y la manera de hacerlo es a través de construcción de ecosistema y construcción de redes porque esto es un sector no es nuevo pero es muy incipiente todavía y todavía no alcanza el potencial que debería y hace falta una infraestructura de apoyo hace falta capacitación transferencia a mejores prácticas etc. en ese sentido me hace gracia estar aquí en el marco de Alide hacen falta una Alide o asociaciones equivalentes que ayuden a vertebrar este sector y a llevarlo a su máximo potencial y en eso trabajamos tenemos como socios mis socios fundaron dos redes en Europa y en América y en Asia el European Venture Philanthropy Association y el Asian Venture Philanthropy Network que juntas tienen 850 asociados todos ellos proveedores de capital que trabajan de manera conjunta y de ahí han salido numerosos nuevos fondos mucha innovación los actores del primer bueno de inversión social del mundo etc. entonces ¿por qué? porque en este ámbito y yo ser breve no tengo diapositivas es que compartimos mucho con ustedes y de hecho yo viniendo a la banca de desarrollo yo vi aquí una brecha muy importante sobre la que había de trabajar existe el gap del que todo el mundo habla para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible cambio climático hay que movilizar trillones sabemos a cuánto da la ayuda oficial de desarrollo sabemos que hay que movilizar al sector privado de hecho Gloria me encantó tu diapositiva del ADN porque es que creo que es perfectamente compartible probablemente por todos nosotros y todos estamos intentando movilizar más al sector privado ahora bien hay retos y ustedes trabajan con el blended finance a mayor escala luego está todo el movimiento de la inversión de impacto los actores financieros que buscan retorno financiero y a la vez medioambiental y social ahora según la asociación que los engloba hay unos 223 miles de millones de inversión de impacto a nivel mundial pero eso es una gota en el océano todavía de los trillones que hay de activos financieros y de hecho todavía la inversión de impacto tiene muchas barreras de cara a entrar es muy a verse al riesgo y no acaba de llegar no acaba de permear los emprendedores sociales en fases más tempranas o modelos menos probados entonces hay un problema disculpen el término anglosajón de deal flow no acaba de desembolsarse no acaba de llegar o donde funciona mejor la inversión de impacto son modelos comerciales más probados como las renovables o en algunos casos de viviendas sostenibles etcétera entonces ahí hay una necesidad muy clara y hay una versión del blending o de las finanzas compartidas muy necesaria que además se está haciendo en otras partes del mundo que es movilizar a filantropía o si no es filantropía actores financieros que tienen mucho más apetito de riesgo son más pacientes tienen aspiraciones de retorno mucho más bajos para catalizar y para ayudar a escalar empresas sociales o para probar modelos todavía no probados y de esa manera generar el deal flow y el pipeline para que luego entre la inversión y lo escale inversión de la banca de inversores más grandes y esa es la idea y capital filantrópico paciente hay lo hay lo hemos visto en todas las regiones yo estoy trabajando mucho en África en Asia ahora cada vez más en América Latina capital en realidad lo hay lo que faltan son encontrar aquellos actores que los hay que quieren conseguir impacto y no saben todavía muy bien como faltan los ejemplos las capacitaciones y eso es lo que estamos trabajando fíjese en Estados Unidos la filantropía mueve unos 410 mil millones de dólares al año mucho va a iglesias mucho va a universidades poco va hacia América Latina o hacia África pero hay algunos ejemplos espectaculares de algunas fundaciones internacionales socios nuestras los Rockefellers o algunas fundaciones alemanas o en China o en Japón donde consigues combinar una fundación filantrópica con actores de private equity y hacer un blending privado y eso al final es lo que estamos haciendo también en América Latina lo que estamos observando es que hay hay riqueza en América Latina hay un problema de inequidad pero hay riqueza y los Dante hacía esa alusión a los empresarios emprendedores exitosos en la región que tienen recursos y los hay que tienen inquietudes sociales y medioambientales y están buscando el canal esos hay que movilizarlos nosotros vemos una gran oportunidad de movilizar más capital para impacto en América Latina desde dentro de América Latina pero también desde fuera tenemos una red de 850 organizaciones tenemos ganas de ver cómo podemos atraer más de ese capital entonces nosotros lo que proponemos en conclusión es primero un mayor rol para la fiantropía y el capital impact first hay una manera de hacerlo a mí no me gustan mucho las definiciones pero está el concepto este de venture philanthropy que no tiene una traducción buena al castellano pero que en definitiva al final lo que es es aplicar las metodologías y los conceptos del sector de las finanzas del mundo del private equity y venture capital a generación de impacto si quieren es un poco como el venture capital para impacto igual que en Silicon Valley llega una empresa de venture capital y apoya a estos emprendedores incipientes esperando que se conviertan en unicornios y que les dan les dan capital les ayudan con capacitación no solo dan dinero y se van sino se aseguran que esta empresa o este emprendedor tiene capacitación tiene acceso a sus redes tiene un equipo directivo competente y si no lo tiene les ayudan a buscarnos es un apoyo muy integral pues este mismo concepto cuando se aplica al impacto es muy eficaz obviamente entonces proponemos eso y lo otro que proponemos también es una articulación mucho más eficaz lo que llamamos el continuo de capital hoy en día generalmente en todas las partes del mundo la filantropía va por un lado y la inversión va por otro y nosotros pensamos que hay un rol este del blended finance y de apoyar hay distintos tipos de capital a lo largo de la vida de las empresas sociales y hay una gran oportunidad de hacerlo y nosotros estamos ahora mismo y con esto concluyo José Luis en las fases tempranas de ayudar a catalizar una red igual que la hay en Europa y en Asia de inversores sociales y filantrópicos en América Latina utilizando los modelos y las mejores prácticas que hemos podido desarrollar en Europa así en Estados Unidos y traerlo a América Latina y ayudarles a ustedes porque además nosotros no estamos proponiendo construir nuestra propia red sino ayudarles a ustedes a construir su propia plataforma latinoamericana para catalizar este sector y movilizar más capital y con esto me caigo ya muchas gracias gracias Alejandro gracias por gracias por hablarnos de la Venture Philanthropy después quedaremos para ver cómo te enrollamos y cómo enrollamos también al BCIE y al banco en el fondo URUMA pero en cualquiera de las otras iniciativas que nosotros estamos trabajando con los amigos de la Agencia Española de Cooperación Internacional y el fondo FONPRODE estoy convencido de que seremos capaces de estructurar cosas aunque ya casi nos hemos comido el tiempo nos quedan unos poquitos minutos por favor yo querría que desde la sala se hicieran algunas cuestiones preguntas sugerencias aclaración de ideas etcétera así que por favor dediquémonos 10-15 minutos ¿hay alguien por ahí que pide la palabra? gracias me parece muy importante en este caso ahorita que está hablando Alejandro sobre algo muy interesante y qué bueno que él estuvo trabajando en un organismo internacional internacional pero ya te pasaste del otro lado y la vivencia ahora la vas a tener con el tema de lo que significan los tiempos que nos llevamos nosotros ante los organismos internacionales que estamos enfrente para poder en un momento mejorar y poder enriquecerlos porque luego de repente es mucho el trámite y mucho tiempo y me parece que la oportunidad también hay que tenerla hay diferentes respuestas hay diferentes respuestas que nosotros siempre andamos buscando depende de la necesidad y la urgencia cuando son temas climáticos con muchísima urgencia la verdad es que el clima no perdona y la rapidez con la que necesitamos los recursos es muy diferente a un trámite normal y eso yo creo que debemos de estar preparados los organismos internacionales para responder y tener caminos como le llamamos en ocasiones plan B de saltarnos todo el tema burocrático ante ese tipo de emergencia y tener en este caso muy bien definido desde ahorita que no está pasando un cambio climático tener muy bien definido con el BOR lo que puede hacerse más rápido y quitarse del trámite y yo creo que es una tarea que debemos de tener todos los organismos internacionales y nacionales para responder rápidamente a esto y me parece que es una propuesta que debemos de tener ante nuestros consejos desde ahorita prepararla para que estemos precisamente respondiendo con la velocidad que es la que se necesitan los recursos que muchas veces es 24 horas ese es un tema y yo un tema pendiente el otro tema y coincido contigo Alejandro también yo soy soñador igual que tú en ese sentido el dinero no es suficiente y la riqueza de todos ustedes está basada fundamentalmente en que nos compartan las experiencias que ustedes están viviendo para que nosotros podamos seguir aprendiendo eso me parece que es fundamental y yo todavía no he visto he visto de manera individual memorias de cada una de las instituciones pero lo que nos hace falta hacer es una memoria de las sanas prácticas y programas exitosos para compartirlo entre todos sin necesidad de ponerle nombre y apellido lo que nosotros y todos buscamos a final de cuentas es que tengamos la asertividad de productos financieros que puedan ayudarnos hoy y tal vez mañana dejen de tener vigencia pero es muy importante que estemos permanentemente teniendo una memoria vigente de lo que se puede hacer lo que se debe de hacer y lo que debemos seguir haciendo de tal manera que llevemos algo muy importante compartir el conocimiento y las experiencias que ustedes afortunadamente tienen en otras regiones y que nosotros en lo particular localmente podemos aprovechar para poder ver la tropicalización pero con la asistencia yo creo que compartir el conocimiento no significa escribirlo compartir el conocimiento significa enseñarlo también y yo creo que es un complemento muy importante que necesitamos todos nosotros en Alide para que nosotros podamos dar el impacto que nosotros esperamos en nuestras regiones muchísimas gracias muchas gracias yo creo que has tocado unos temas y nos estás combinando un poquito a todos que de algún modo reflexionemos muchas veces nuestros procedimientos que todos nosotros seguro que tenemos procedimientos a los que los podemos recortar por muchos ángulos y que todo ello sin hacer un deterioro de la gobernanza de la accountability etcétera entonces yo creo que ese es un llamado que todos nos tenemos que internalizar cada una de nuestras propias instituciones y claramente la reflexión siguiente que hace sobre las prácticas sanas es muy relevante y tenemos que ver además cómo esas prácticas las comunicamos y las transferimos yo la pregunta que tenía preparado para los colegas tenía un poco la lista y la línea de las prácticas sanas es yo si no hay ninguna pregunta diría preguntaría si cada uno de vosotros tuvierais que plantear una lección aprendida de vuestra experiencia en el blended finance ¿qué lección sacaríais? no sé si empezar por la derecha o por la izquierda Alejandro tú que has tenido dos gorros y que así te has ido al lado oculto de la banca del desarrollo que lo tenemos que sacar a la luz ¿qué aprendizajes sacarías de todo esto? No tengo una respuesta fácil lo que diría es que no ocurre solo o sea que el blended finance y quizás ese es el rol también que hace la comisión requiere un trabajo de facilitación para que ocurra parece muy obvio pero es que lo hemos visto en otras regiones también necesitas a alguien que ponga de acuerdo a ciertos actores que ayude a estructurar que enseñe un poco el camino y por eso nuestro énfasis tanto también es no es en trabajar con una organización individual sino es crear red ecosistema actuar con distintos actores para estructurar luego estas soluciones en nuestra experiencia digo ahora no desde la banca de desarrollo yo también me acuerdo de la comisión quisquillosa es que no no es fácil ni rápido el blended finance requiere trabajo y requiere carpintería pero tiene mucho potencial obviamente lo de quisquilloso no es personal estoy tranquila en ese sentido bueno por mi parte queda claro que todo el mundo sabe que trabajar con la comisión es muy pesado muy lento a mi parecer yo también como he tenido varios gorros y también estaba en otro lado yo considero que creo que Nacho después de antes de llamarme quisquillosa ha dicho que somos los que damos el dinero de donación y eso creo que es algo que muchas veces se obvia y para mi es clave es decir puede que haya dinero sí pero las cantidades de dinero que pueda dar la comisión como subvenciones me parece que es incomparable entonces creo que cuando hay un proyecto que realmente lo necesita creo que es donde hay que ponerle el trabajo y creo que lo importante o lo que yo he visto que es clave es hablar muchísimo desde el principio con la Unión Europea para estar seguro de cómo tienen que funcionar las cosas con el si es un proyecto de sector público con el gobierno que tiene que apoyar ese proyecto con la Banca de Desarrollo Nacional y con la Banca de Desarrollo todos los actores tienen que estar sentados a la mesa y estar muy convencidos de lo que quieren empujar donde tiene que ir y para nosotros la clave es que igual que también ha comentado Gloria es que haya un retorno social y ambiental fuerte porque nosotros no somos un banco claramente lo sabéis todos y nosotros queremos empujar proyectos que tengan un impacto fuerte en las regiones y eso creo que nosotros no tenemos intereses económicos lo que tenemos es interés de desarrollo entonces bueno creo que la clave es hablar mucho desde el principio eso desafortunadamente no tiene que ver con hacer un desembolso en 24 horas está claro que eso no podemos decir que lo podemos hacer pero podemos hacer otras cosas que creo que merecen mucho la pena y que pueden cambiar también políticas públicas pero bueno ahí lo dejo me voy copiando de mis compañeros Alejandro y Gisela para la CAF facilitadores para el Vendet Finance ese tema de transferencia de conocimiento definitivamente somos una plataforma y compartimos nuestras experiencias exitosas y no tan existosas definitivamente facilitar este discurso que menciona Gisela y previamente Alejandro entre los actores que están proporcionando el Vendet Finance gobierno sector privado sector público alinearnos facilitar transferir ese conocimiento y ayudar facilitar la entrada al sector privado definitivamente a través de la mitigación de estos riesgos garantías otros instrumentos que tenemos proporcionar los dos últimos temas que a mí me encantan y es un poco el espíritu de nuestro vicepresidente de finanzas es soluciones innovadoras y sobre todo dinamismo gracias como lo veis desde vosotros no sé si sois quisquillosos un poquito menos o más no mira yo concuerdo totalmente con las conclusiones logradas por mis colegas de nuestro punto de vista fue un proceso de aprendizaje obviamente pero en un en un en un marco de la finanza de desarrollo que está cambiando obviamente pero el uso de los instrumentos de blending nos forzó a ser cada vez más enfocarizados sobre el tema del impacto de nuestra financiación no solamente en la preparación de los proyectos sino en la comunicación en la narrativa es claro que para movilizar estas donaciones es imprescindible que nosotros compartamos con la autoridad presupuestaria y detrás del parlamento europeo etcétera los elementos beneficiosos de nuestras intervenciones en los en los países beneficiarios de nuestra financiación entonces es esencialmente eso el impacto de nuestras operaciones la narrativa que viene de eso ¿Lante? De punto de vista del BESI yo creo que lo más importante de Blended Finance es realmente traer las buenas prácticas por ejemplo gracias a que queríamos aprender un poco más del fondo verde del clima pues el banco se ha certificado estamos haciendo proyectos más amigables con el ambiente hemos adoptado políticas institucionales que nos hace hacer mejor práctica comparado con otros financiistas pero en general creo que tener socios nos hace más fuertes básicamente es la la buena práctica y como comentaba el comentarista realmente tenemos a veces situaciones inesperadas y las mejores asesorías vienen casualmente de nuestros socios que a veces nos dicen en esta situación yo he hecho tal he tomado tal acción y eso para nosotros es valiosísimo y hemos tratado de utilizar esos socios estratégicamente para diferentes situaciones en diferentes momentos así que unidos hacemos fuerza macho gracias yo creo que obviamente voy a retomar un poco lo que han dicho los colegas pero el banco creó el presidente cree fuertemente que no podemos ser el banco cualquiera de nuestros bancos una sola locomotora que financia un proyecto únicamente hoy en día las dimensiones de los proyectos van mucho más allá de lo que tenemos capacidad nosotros muchos de los proyectos que se mostraban por ejemplo estamos sumados más de uno o incluso con ustedes a nivel nacional pero creo que un poco para retomar tu pregunta y el tema de procedimientos que me parecía muy ambicioso creo que la clave es el conocimiento realmente en algunos países en la región vamos a poner Perú como ejemplo no es únicamente un tema de liquidez es realmente qué puede el BID en este caso traer a estos países entre otras cosas es conocimiento conocimiento que podemos apalancar a través de los socios europeos gracias a la generosidad de la comisión y para ello nos hace falta quizás entrando a su pregunta lo que mencionabas anteriormente creo que lo más difícil que yo llevo a cargo es el tema de incentivos y no me refiero a incentivos en los países sino que a incentivos internos y acá lo pongo como lección aprendida nuestra que tenemos que realmente crear los incentivos internos en el banco en las demás instituciones para cambiar esa cultura que tenemos de financiar únicamente entonces apostamos acá tenemos a Juan Antonio Ketterer que es nuestro jefe de división de conectividad y mercados capitales que es un champion de cofinanciamientos pero no todos son así en el banco hay un cambio cultural que va hacia ello y para ello están creando ahora en nuestra matriz de resultados de cómo nos miden a cada uno de los empleados incentivos para generar más cofinanciamiento y lo otro es cuando sus autoridades a nivel de los ministerios de finanzas dialogan con nosotros la programación creo que deben de poner el cofinanciamiento y el blending desde el minuto inicial así como hoy en día tenemos cambio climático tenemos participación género y demás hay que empezar a poner también el tema de cofinanciamiento yo me quedo un poquito con esto de resumen creo que han resumido muchas ideas que todos compartimos hemos hablado de facilitación de comunicación de establecer asociaciones hemos hablado de prácticas sanas que es esencial del alineamiento de objetivos de innovación en los instrumentos de ser capaces de entender que estamos en un sector donde lo que tenemos que buscar es el impacto ligado en parte a los EDS pero también ligado a la comunicación de lo que se hace y del impacto que se tiene en las sociedades y finalmente me ha gustado mucho lo que Nacho ha dicho al final que también nos miremos nosotros para adentro y veamos cómo estructuramos incentivos donde probablemente las variables cuantitativas de cuánto hemos aprobado cuánto hemos desembolsado y cuánto hemos colocado no sea sólo la única variable sino también introduzcamos como eso variables de impacto por ejemplo nosotros en COFIDES y es simplemente el punto de publicidad en la evaluación que los colegas tienen este año para la el pago del componente variable hemos elegido alguno de los objetivos de ODS de manera que una parte de la retribución de cada uno de nosotros va a estar ligada al cumplimiento del objetivo de ODS que se señale y sin nada más quiero agradeceros a todos el comienzo de esta comienzo no la continuación de esta discusión que seguiremos probablemente discutiendo en las próximas reuniones de Alide y en muchas más reuniones muchísimas gracias a todos muchas gracias muchas gracias al señor Curbelo por su moderación y a los panelistas por tan interesante debate como reconocimiento a su participación les haremos entrega de un presente a continuación tendremos un breve receso de 10 minutos a los que le pedimos por favor puntualidad para el retorno para poder dar inicio a la tercera sesión plenaria gracias gracias